Y a Keaton Strive. Correcto, la jugadora representando ahí a Sol Batguy. Mientras tenemos al mismísimo, tenemos a Tiempo Gris. Y cuidado con tiempo. Uno de los mejores jugadores en este momento de la escena nacional. Cuidado con el DP. Cuidado con el volcanic bypass. Saliendo de problemas, saliendo de complicaciones. Retro Mancancel. Parecía que venía la ofensiva por parte de Solecito. Oy, 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 oy. Y poniendo en problemas a Nago. Poniendo en problemas al vampiro fronterizo. Disponible el burst para ambos jugadores. En cualquier momento puede reventar Retro Mancancel. Tiene la confirmación. Un cuidado que a la barrida tiene que voltear obligatoriamente. Venía al fin ya para Sol en este primer round. ¿A dónde va chiquitito el antiaéreo? Cuidado, chocan los golpes. La ventaja, el Burr de nuevo chocan. Bien los bloqueos por parte de Kyo. Bien los bloqueos, pero no es suficiente. Y el vampiro fronterizo va a tomar concretamente ya el primer round de este enfrentamiento. Nos vamos rapidísimo al segundo, mi estimado Pablito. Y cuidado, cuidado. Peligro, peligro. Bien con la barrida, bien castigando ahí. Tiempo gris el de CW haciendo de la suya. Exponiendo en complicaciones total a esta jugadora. Juego de neutral. Juego. ¡Uy! Excelente ahí con la entrada. Vamos a ver si la logra capitalizar. Vamos a ver si le logra meter daño. Bien con el Retro Mancancel. Coman throw para tirarlo completamente al suelo. Generando buen daño. La confirmación en este momento le pertenece a Solecito. ¡Uy! 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 El throw viene con el Zui castigando. Retro Mancancel cerca de tomarlo. Cerca de responder. Cuidado con el azulito. Cuidado con la avanzada en este momento de Nago. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Peligro, peligro. Se nos puede venir el comeback por parte de Tiempo Gris. Doble agarre. Claro que sí. Los regalan. Ahí está el Wall Break. Ahí está el Overdrive. Vamos a confirmar. ¡Claro que sí! Y con esto vamos a cantar el primero de la noche. ¡Ahora! Buenísimo, buenísimo. En corto de Nago. Y yo con el primer juego. Tiempo Gris rifando en esta Winner's Quarters. Es Winner's Quarters, ¿no? Sí, sí. Agua, sí. Ojo acá, ojo acá. Kyo Cannon. Muy buen cosplay. De hecho, creo que ha hecho cosplay de Soul Bad Guy. Así que vaya, ¿no? Yo creo que tiene que canalizar el espíritu. Ahí consigue la entrada. Buenísimo. Presión. Después el grab. Buen seguimiento. Buena, buena, buena. Pero agua. Porque ya estamos de vuelta en el mid-range. Se acerca con el Air Dash. Buenísimo. Acá Oteres y con el Red Roman Couser para continuar. De vuelta. Lado a lado. Costa a costa. Fantasma del espacio. Y el World Break para resistear. De vuelta a neutral. Llévatelo, homie. Vamos con el counter. Azulito y cuidado. Imponiendo respeto. Tiempo Gris haciendo de las suyas. Cuidado con el DP que no castiga. Que no puede lograr salir de las complicaciones. World Break. Regresamos al inicio. Azulito y con la mordida del Vampiro Fronterizo. Estamos viendo como Tiempo Gris está canalizando. Se está tomando el segundo round. Arráncate con el segundo, mi polvo. Y de vuelta. Otra vez con la presión de parte de Kyo Cannon. Es KSG. Llevando a Nauryuki hasta el corner. Pero encuentra el opening. Y empieza a presionar. Pero ojo ahí con el Blood Gauge. Está levantando. El counter pega. Nada más tantito más. Qué buena paciencia de parte de Tiempo Gris. La reacción con el AeroGrav. Qué buena. Convirtiéndolo eso totalmente en una situación para poder llevarse este juego también. Pero agua se Kyo aplicó el Burst. Esa foe aplicando también unos Roman Classes por ahí. Para poder tener esta presencia en el corner. Pero agua es que fue justo esto. Lo que encontró Tiempo Gris para poder safarse. Ahí encontró un Pope ligero. Y solamente después. Un Hit Combo para llevarse. Poe número 2. Agua se cae. Esto es Best of 5. Así que match point ahorita para Tiempo Gris. En efecto. En efecto. Tiempo Gris cerca de tomar la avanzada. De continuar por su paso en la zona de Winners. Gritamos Let's Rock. Y nos vamos rapidísimo ya al primer round del tercero enfrentamiento. Cuidado con el Grav. Queda bastante lejos. Alcanza a leerlo concretamente. Este Tiempo Gris. El Burst ya rapidísimo de Kyo Cannon. Ya se fue. Ya no está. Ya no va a volver el Burst. Ahora por parte del Vampiro Fronterizo. Quemándolo rapidísimo. Bien el Grav. Le repetimos la dosis. Claro que sí. Hay DP. No para nada. Viene la confirmación. Wallbreak. Claro que sí. Reseteamos el neutral. Barra disponible para ambos jugadores. Uy. Bien ahí. Parándole el carro. Viene la ofensiva. Retro Mancantel. Me lo va a firmar. Claro que sí. Mi Pablito. Simplemente castigando. Golpeando. Desembainando el Vampiro. Estamos pasando al segundo round. Mucha presión. Mucha presión para Kyo. Tiene que. O sea. Básicamente poder convertir. Porque en realidad. Kyo ha hecho un muy buen trabajo. Cuando tiene esas entradas. Para poder mantener la presión. También el Okiseme con los Wake Up. Los Grabs. Pero no ha podido convertir. O sellar eso. En una. En un match. ¿No? En una norma para ella. Así que. Agua hasta acá. ¿Por qué? Pues siempre podrías aquí. Pura paciencia nada más. Con los Pogs a distancia. Aprovechando el Gran Robo. Que tienen a Goriyuki. Pero Kyo. Entrando poco a poco. Puede ser. Puede ser. No. Aquí está otra vez. Con el Retro Man Cancel. Ahora se queda nada de Burst todavía. Pues sí. No hay esa etapa ya no lo quiere hacer. Pero aquí en el corner. Puede ser. Vortex. Retro Man Cancel. Follow Up después. Espera que caiga. World Break. No hay World Break. ¡Oh! Pero hay dos. Para aire. Y no hay Burst. Para zafarse. Así que simplemente. Ok. No hace conversión muy larga. Pero consigo el hacer hit. ¡Wow! Qué buen Blue. Roman Cancel. Para poder encontrar nada más el Overhead. Y en corto. Eso es todo. Sí. Eso es Tokio Hotel, bro. En efecto. 3 a 0. Por parte de tiempo. Gris. Ahí. Mandando a Loser. Saqueó. Karon. Excelente. La avanzada por parte de tiempo. Ya lo hemos dicho. Ya lo acabamos de decir. Es un excelente. De los mejores jugadores actualmente. En la escena de Stripe. También lo fue. Obviamente. En la escena. Tanto de Plus Art. Así es que. Viene. Viene pesadito el tiempo. Lo vamos a ver en la zona de Winners. Porque ya estamos avanzando poco a poco. Ya está coronándose para la Winners Semifinals el tiempo. Y tenemos.